Cleveland mejoró bastante, llegó a post-temporada y tropezó en ronda de comodines. ¿Qué deben hacer para mejorar la siguiente temporada? Bienvenidos a la reconstrucción del éxito, edición Cleveland Browns. Empezamos con los coaches. Kevin Stefanski, coach del año 2023, hizo un gran trabajo con una rotación de quarterbacks bastante extensa y mucho de eso tuvo que ver, sí, con Jim Schwartz sobre todo, su coordinador defensivo, un sistema agresivo, con blitzes, con una línea defensiva que generalmente se impone y una secundaria que fue bastante asfixiante durante toda la campaña. Por otro lado, tenemos a Ken Dorsey, el nuevo coordinador ofensivo y él viene en lugar de Alex Van Pelt. Viene también de búfalo, expulsado del equipo, despedido, más que nada porque le pedían mucho a Josh Allen en vez de enfocarse un poco más en el juego terrestre y tratar de hacerle la vida un poco más fácil a su quarterback. Es, en general, una persona que ha liderado ofensivas top 5 en la NFL y, bueno, si de Sean Watson reencontrase su nivel de antaño, podríamos pensar en algo similar a esta campaña. Cleveland viene de un récord de 11.6, de 396 puntos anotados y 362 puntos permitidos. Ambas son estadísticas positivas, de media tabla para arriba. En ofensivas, según Pro Football Focus, sin embargo, vemos poca eficiencia. Un 64, casi 65, que es el número 28 rankeado de la liga. En defensa, bastante mejor, 82 y medio, top 6. En equipos especiales, una unidad top 10 y a la calificación global de 79, que, pues bueno, parece bajo este número 20 rankeado, pero en realidad 79, 80 ya son números bastante positivos. El desglose ofensivo, sin embargo, nos revela que hubo problemas en el juego aéreo y que hubo problemas también en el bloqueo terrestre. Se lastimó Nick Chubb y esto seguramente hizo que se viera bastante peor de lo que pudo haber sido la ofensiva terrestre, pero Pro Football Focus trata de aislar al momento de calificar a los lineados ofensivos su desempeño y aquí es donde vemos que hay un amplio margen de mejora. En acarreos, bastante mejor, 75. En protección de pase, un promedio de 65 en calificación. Es literal mitad de la tabla. Y en rutas de receptores, aquí sí los vemos un poquito más lastimados comparación al resto de la NFL. La calificación de 66 es buena, pero número 29 de la liga sí nos habla de que sus receptores no están generando mucha separación por simple talento o por esquema. Defensiva ya veíamos bastante positivos. Brillaron sobre todo en presión a mariscales de campo y en cobertura de pase. Excelentes métricas en ambos sentidos. Sufrieron bastante más defendiendo el ataque terrestre y tacleando sobre todo en campo abierto. Si vemos la unidad ofensiva de la temporada pasada, tenemos muchos mariscales de campo. Lo de Deshaun Watson que fue adecuado, lo de Joe Flacco que fue mejor y ya no está con el equipo. Joe, pues bueno, sale aquí calificado. Realmente lo pongo porque es el corredor titular. Lo será seguramente la próxima temporada, pero regresando a una lesión fuerte, rodilla no sabemos qué nivel vaya a mostrar. En línea ofensiva en general, bastante bien todos. Solamente Wills nos queda un poco a deber en el tackle izquierdo, pero ya lo vemos. Conklin, números verdes. Teller, números verdes. Pulsic, números verdes. Vittonio también, números verdes. Con los receptores, ahí sí tenemos más problemas. Amari Cooper fue bastante cumplidor, espectacular, incluso la temporada pasada. Pero Elijah Moore, quien llegó por la vía del trade, adecuado, nada especial. 94 de 128 receptores calificados. Seguramente la prioridad de Cleveland en este offseason fue reemplazarlo. Y pasamos a Cedric Tillman, el novato. 106 de 128 receptores calificados. Tiene velocidad. Hay algo de potencial ahí. Pero vamos, hay movimientos que hizo Cleveland en este offseason. Y es precisamente por esto. Porque no confía en Demasiak como receptores número 2 en Elijah Moore. Y en Cedric Tillman. Temporada revelación de David Njoku. Y ya uno de los alas cerradas más importantes de la NFL. En defensa. Pues lo vieron. El defensivo del año. Miles Garrett. Decían, bueno, TJ Watt lo merecía más. Debatible. Justificable. No, no meto las manos al fuego más por uno que por otro. Yo creo que fue justo merecedor del título Garrett. Y realmente su calificación de Pro Football Focus así lo demuestra. No lo es todo, pero es bastante. Y ahí lo vemos. Número 1 de 112 pass rushers calificados. Incluso por encima de TJ Watt. Tenemos a Harris como tackle defensivo. A Tomlinson también lo teníamos como tackle defensivo. Y a Smith como pass rusher del costado derecho. Ya en la zona de linebackers bastante cumplidores. Oguzu Kuramoa, Walker y Taki Taki. Que ya veremos si se va del equipo. Y en la secundaria pues tenemos a Emerson. Y a Jimmy Ward como cornerbacks. Ward sobre todo sería el jugador a seguir. Y ya en la zona de la secundaria tenemos a Thornhill. Y teníamos a Dale Pitt. Todavía lo vamos a tener según yo una temporada más. El problema, los dineros. Es un roster bastante, bastante caro. Es el segundo equipo más gastado de toda la NFL. Al menos en cuanto a sueldos top 51. Y en espacio salarial no va nada sobrado. Son 6 millones que básicamente te sirven para los contratos de novato. Entonces no esperemos bombazos de agencia libre con Cleveland. El dinero muerto es alto. Son 15 millones de dólares que no puede invertir en su roster este año. Por jugadores a los que le sigue pagando. Y que ya no están en el equipo. Y de cap space efectivo que es el espacio salarial menos lo que se espera le pagas a novatos. Nos aparece aquí un diferencial de un millón. Entonces de todas formas no hay mucho dinero para gastar en Cleveland. ¿Cómo está repartido el gasto? Es el equipo que más ha invertido en ofensiva. Lógico dado el contrato de Sean Watson. El contrato más grande y garantizado en la historia de la NFL. En defensa gastan bastante menos, 81 millones. Y en equipos especiales casi 6 millones que es una cifra promedio. Ahora, necesidades del roster. Receptor abierto. Y esto lo mantengo incluso del trade por Jerry Judy que hicieron con los broncos. Vamos a ver más adelante por qué. Liniero defensivo. Linebacker. Podría faltar un linebacker ahí dadas las bajas. Y un corredor. No sabemos si Jerome Ford se puede quedar de titular. Yo creo que fue adecuado o no espectacular. No sabemos qué nivel va a mostrar Nick Chubb. Confío en que va a ser un nivel alto. Pero no lo puedo garantizar. Podemos tener un pass rusher. Un tackle ofensivo. Sobre todo el tackle izquierdo. Y un lineero interior en la ofensiva. Y ya posiciones que están más aseguradas. Safety a la cerrada. Cornerback. Coreback. Despejador. Pateador. Y long snapper. Ahora claro. Entiendo que hay muchas dudas respecto a Deshaun Watson. Pero también entiendo que la apuesta definitiva en estos momentos de Cleveland es Watson o Watson. Buscaron algunas opciones de profundidad. Quizás un poco de competencia. Pero realmente no estamos esperando que Cleveland haga un movimiento muy agresivo en la posición de Coreback. Tiene 7 picks de draft. Pero no cuenta con primera ronda. Todavía invertida en Deshaun Watson. Y tampoco tiene una cuarta ronda. Tiene una segunda, una tercera. Dos quintas, dos sextas. Y una séptima. Ahora este, creo que estoy mintiendo. Porque hubo un trade por Jerry Judy. Y creo que uno de estos picks fue el que se gastó. Realmente no actualicé esa plantilla. Se los quiero confirmar en tiempo real. Solamente para darles la información más actualizada. No vaya a ser la de malas. Porque esta. Los Browns están mandando, sí. Su cuarta, fue su quinta ronda. Los Browns mandaron su quinta ronda del 2024. Y una sexta ronda del 2024. Entonces no, estamos hablando de que Cleveland va a tener 5 picks de draft. Y uno de estos picks y otro de estos picks ya fue mandado a los Broncos. Entonces fortalecen su prioridad número uno. Receptor. Creo que sigue siendo necesidad. Pero tendrán solamente 5 picks en este draft. Ahora, agentes libres. Ya se fue Anthony Walker Jr. Y ya se fue Sione Takitaki. Ambos son linebackers. Y por eso la necesidad tan apremiante de apoyador. ¿Qué jugadores han firmado o sido extendidos, recuperados? James Winston, el suplente de los Saints. Llega para mí como quarterback número 2 del equipo. Jordan Hicks, linebacker. Llega aunque ya tiene 31 años. Maurice Hurst. Un jugador que estuvo bien con Cleveland la temporada pasada. Cerró bien antes de su lesión. Ahí estará. Shelby Harris también llega a sus 32 años. Y Cedere Smith como pass rusher a sus 31 y medio. Como podrán ver, son realmente inversiones en veteranos relativamente baratos. Decisiones claves de Cleveland. Cederá a Stefanski el play calling ofensivo. Hubo momentos en los que se hablaba de que iba a ceder o no las jugadas. Llega a Ken Dorsey. Confía lo suficiente Stefanski en él para darle el play calling. O se lo va a quedar. Esa para mí es la gran interrogante del offseason. Llegará receptor temprano en el draft para los Cleveland Browns. Ya tienen a Mari Cooper. Ya tienen a Jerry Judy. Entre Cedric Tillman y Elijah Moore pueden rotarse como receptores número 3. Pero creo que Cleveland puede hacer una inversión fuerte con esa segunda ronda. Puede intentarlo. Y ahora sí darle un super roster de receptores. Un juego aéreo impresionante a Sean Watson. Para terminar de hacer la evaluación de una vez por todas. De si él va a ser o no el coreback franquicia. Deben confiar en Nick Chubb o buscar corredor. Hay rumores de que le están pidiendo una reducción de sueldo a Nick Chubb. Está en una situación difícil. Ya 28, 29 años. Regresando a una lesión fuerte. Lo he dicho y lo mantengo. Para mí Nick Chubb es el mejor corredor puro de toda la NFL. Incluso por delante de Christian McCaffrey y de Derrick Henry. Pero la lesión realmente trastoca todos los planes. Bueno, habían hasta 22 agentes libres. Y ya vimos, se queda Maurice Hurst. Entonces, algunos se podían quedar. No todos. Creo que esta retención funciona bastante bien para Cleveland. Realmente funcionó bien en el roster. Vemos ya muchas opciones de agencia libre tomadas. Si hablamos de receptor slot, quizás Tyler Boyd sería una opción. No tiene mucho dinero Cleveland. Pero Tyler Boyd es un rival divisional que seguramente tienen bien estudiado y bien evaluado. Hablamos de corredores. Pues quizás Isikl Leliel como suplente. Pero para eso creo que me quedo con Jerome Ford o un novato. Y si hablamos de tackles ofensivos. Pues vemos que ya prácticamente todos han sido tomados. Salvo The Tart. Tengo que confirmar si ya firmó. Pero la última vez que revisé todavía estaba disponible. Last Rush. Jerevon Clowney quizás. Ya ha pasado por esta franquicia. Tuvo sus momentos. Te costó unos 7 millones de dólares. Posiblemente. Y llegamos así al calendario de los Cleveland Browns. Ya lo saben. Dos veces contra Baltimore. Dos contra Cincinnati. Dos contra Steelers. En casa, juegos atractivos. Cowboys. Chiefs. Chargers. Y Dolphins. Giants lo dejamos en un segundo escalón. Y ya de visitantes. Pues obviamente los Broncos de Denver. A ver qué tipo de ofensiva pueden presentar. Los Raiders no sabemos si va a ser Gartner Minshew o un coreback novato. Y la Delfia creo que recuperará su nivel ofensivo de esta campaña. Washington con Kordak debutante. Jacksonville por supuesto con Trevor Lawrence. Y los Santos de Nueva Orleans. El posible juego venganza de James Winston aunque lo vea desde la banca. Contra Derek Carr y compañía. Así que ahí lo tienen damas y caballeros. Esa es la reconstrucción del éxito de los Cleveland Browns. Vamos a ver qué opinan en la casilla de comentarios. Dejen su like. Y si nos están viendo como miembros del éxito. Recuerden que pueden descargar esta presentación en la parte inferior de este video.